Cabeza para ponerse como líder absoluto en ambas estadísticas, Andrés. Ahí está. Hablábamos de la táctica fija, hablábamos de que Pumas es muy bueno en el juego aéreo, que tiene gente muy alta, gente buena. Atención que viene el rogero de tacos, doble taco, Álvarez, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y TNT el gol que cambia el juego! No uno, dos tacos adentro del área para que después Álvarez le pegara de primera, le pegara de derecha venciendo a Corona, extraordinaria jugada en el equipo. Como diría Kikín, derramaron toda la champaña dentro del área. Este es un gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica, jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Fonseca, golazo de Álvarez. ¡Ah, qué pintura, no! ¡Qué obra de arte! Dos tacos, como bien lo dices, ¿no? Primero Rogerio, después Leo López y después controla perfectamente Álvarez y después saca un bombazo. Y vemos el control, con el control se saca Vaca. Después me parece que Corona quiere adivinar un poco, pero viene un fierrazo, ¿no? Qué pintura, qué jugada, qué juego colectivo muestra Pumas y qué reacción después del 1-0, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un equipo es reaccionar.